Muy buen día niños y niñas, hoy trabajaremos en el área de expresión artística. Para eso les voy a dictar cuáles son los materiales que ustedes deben de tener a la mano para poder trabajar el trabajo número 2 de expresión artística. Los materiales son una hoja tamaño carta 120 gramos, una regla, un lápiz, un lápiz HB, un marcador negro, un pedazo de papel higiénico y un borrador. Para eso vamos a observar los procedimientos de nuestro trabajo. Vamos a iniciar con el trabajo 2 de expresión artística. Les recuerdo siempre colocar los márgenes de 2 centímetros de cada lado, luego trazarlo con su marcador de color negro. Colocar arriba trabajo número 2 y en la parte de abajo un nombre y un apellido. Vamos a iniciar. Vamos a sacar primero el centro de la hoja, para eso necesito que nos piquemos acá y podamos trazar lo siguiente. Ya que hicimos esto, vamos a sacar acá, para tener partido en la mitad nuestra hojita. Con la ayuda del borrador, vamos a quitar las líneas que nos quedaron. Solamente vamos a dejar la línea de en medio. Ya que tenemos borrado, luego vamos a medir 2 centímetros del lado de abajo. Acá, de este lado y de este lado también. Y vamos a trazar la línea, ya que tengamos los 2 centímetros. Y ahora vamos a trazar nuestra figura, ya tenemos acá marcado. Vamos a marcar de lado de acá, donde llegan los 2 centímetros, hacia arriba. Y ya tenemos nuestro triángulo. Ahora bien, vamos a quitar la línea de en medio, porque no nos va a servirte mucho, ni esto de acá. Y vamos a comenzar a realizar la técnica del claro oscuro. Vamos a iniciar con el color más fuerte, con nuestro lápiz HB. Presionan bastante para que quede muy fuerte el color. Ya que tenemos suficiente, vamos a hacerlo un poquito más débil el color. Y ahora un tono más suave. Un tono más suave. Y ahora con el pedacito de papel, realizamos la técnica de poder distribuir mejor la tinta de nuestro lápiz. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a colorear con esta parte de abajo. De este lado lo vamos a hacer fuerte y vamos a ir degradando los colores conforme nos vayamos acercando a este lado. Y nuevamente con nuestro papel distribuimos. Y ahí tenemos nuestro trabajo número dos de la técnica del claro oscuro. Les recuerdo siempre trabajar con mucha estética para que su trabajo tenga muy buena presentación. Pasen feliz día y nos vemos en la próxima clase.